efectos sobre el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Por eso debemos evitar los metales pesados. Evitar los metales pesados es algo muy importante hoy en día para nuestro organismo. En los últimos estudios se han descubierto que entre los metales pesados que encontramos en el plomo, el mercurio, el aluminio, tenemos pequeñas partículas que se hallan en los alimentos y en las amalgamas dentales, en el aire que respiramos y en el agua que ingerimos que inciden en nuestra salud. Estos metales tienen un efecto acumulativo en el organismo y son difíciles de eliminar. El sofisticado sistema de limpieza del cuerpo puede verse comprometido por estos metales que compiten con los oligoelementos encargados de múltiples reacciones enzimáticas. Por eso es importante que estén pendientes de las reacciones, de que los que siente el organismo cuando hay mucha fatiga, cuando hay exceso de caída del cabello, cuando hay exceso de inflamación en el cuerpo, pueden ser parte de los síntomas que puede traer esta cantidad de metales pesados en el cuerpo. El resultado es la alteración del síntesis de la interna de la molécula indispensables para la salud, como hormonas, anticuerpo o neurotransmisores, que aparecen síntomas y alteraciones de las funciones orgánicas que a la larga acaban produciendo enfermedades irreversibles. Si quieres tener más información, te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube.